También el maestro Manuel Alejandro que se llama Lágrimas Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Si no quisiera ya nunca Volver en jugar a tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas La visible muestra de que me amas Lágrimas Lágrimas De pasiones hondas De pasiones hondas y de heridas Lágrimas De dolor profundo Lágrimas 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 Yo siento hundirme Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Lágrimas Yo me arrepiento Yo me arrepiento El mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver en jugar a tus lágrimas 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 El lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas Lágrimas La expresión mojada De tu alma Lágrimas Lágrimas La visible muestra de que me amas Lágrimas De pasiones hondas y de heridas Lágrimas De dolor profundo Y de alegrías Lágrimas Lágrimas La palabra fiel De tu alma La pura Lágrimas Lágrimas La verdad final Que tú no ocultas Lágrimas 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 Meso Lágrimas 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 que fue escrito y producido completamente por el maestro Rafael Pérez Botín.